Mide, usted recuerda que le hemos estado presentando el incendio de este basurero en Cuitláhuac que ya lleva varios días. Bueno, las autoridades dicen que ya se convirtió en una contingencia ambiental. Se cumplen cinco días del incendio registrado en el basurero municipal de Cuitláhuac, el cual se ha convertido en una contingencia ambiental de tal gravedad que los habitantes de varios municipios aledaños podrían verse afectados de la salud. Desafortunadamente son muchos los problemas que generan personas que vivan cerca del tiradero, de este tiradero a cielo abierto, pues podrán quizá enfrentar enfermedades respiratorias. Personas de la tercera edad, niños y personas que quizá estén convalescientes, que no se puedan mover, pues van a tener que enfrentar esta situación que pudiera llevarlos a empeorar su condición de salud. Expertos en medio ambiente mencionan que ese basurero debería haberse clausurado desde hace mucho tiempo. Ya que no reúnen las condiciones para hacer la función de relleno sanitario. Además del efecto del impacto ambiental, pues todos estos residuos también pueden alcanzar aguas subterráneas, incluso contaminar algunos cuerpos de aguas cercanos. Entonces, un tiradero a cielo abierto es un caso que ya no debería existir. Contamos con una norma oficial mexicana que señala las características de los sitios de disposición final de residuos y por lo que observamos, pues no se está cumpliendo en algunos municipios. Los gases tóxicos y emanados de la zona del incendio pueden esparcirse hasta 70 kilómetros de distancia. Probablemente es porque esta nube que se genera en el incendio va hacia todos lados, hacia donde la lleve el viento, como decimos, y por supuesto puede alcanzar los 50, 60 o 70 kilómetros de distancia. Por el momento, habitantes de comunidades de alrededores mantienen cerrado el basurero municipal y solo permiten el paso a bomberos de Pemex para continuar con los trabajos. Inconformes tienen intención de bloquear la carretera federal Córdoba-Veracruz si no se clausura el basurero. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.